Y vamos a bailar, hoy, esta noche, Ritmo de Colombia Z-Z-Z-Z Hoy no va Alza para acá Villani Manicela Para el Pitubo y Andrés Los incomparables se decaban Alza para allá Salinas Lucito Parker Siempre bien sonido Alza al canchito Que baila bonito Suelta la papá Suelta la suelta la Dedícale ese tema con cariño para mi cariana De parte de Jonathan Siempre con sonido con honor Siempre 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 Y para siempre Siempre Siguiendo la huella de Gigante Honor Se Se Cuatro Lo que ocurre Lo que ocurre Se 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 Al otro ganchito papi, al otro ganchito.